Gracias, señorita Presidenta. Un saludo a los compañeros y compañeras asambleístas. Como es nuestro deber legislar para construir este nuevo Ecuador y trabajar en pro de un presente y futuro próspero para los afiliados y jubilados del Instituto de Seguridad Social del Ecuador, hoy nos citamos una vez más en este Parlamento, una vez recogidas las observaciones que ustedes presentaron en este Pleno. Se debató y analizó respecto a la pertinencia o no de dichas disposiciones legales, y en ese ejercicio de democracia las mayorías fueron las que determinaron el texto final de votación sugerido, que se presenta hoy al Pleno de acuerdo con lo que establece el artículo 61 de la D-Orgánica de la Función Legislativa. Y hemos resuelto lo siguiente. Sobre la conformación del Consejo Directivo, se mantiene la conformación de los cinco miembros, quienes representan a la totalidad de los afiliados del IES y quienes tomaron la decisión y un buen manejo de esta institución. Los jubilados tienen a su representante, es justo derecho y pretensión. Recordemos que son más de 54 mil firmas las que fueron recogidas para que se dé esta reforma, que a través de ella se busca que exista una correcta democracia. Después de un gran debate, en el que hubo varias posturas y emociones, se resolvió agregar que la terna que envía el presidente a la Asamblea Nacional debe ser analizada, debatida y resuelta en los 15 días, o el primero de la lista entrará de manera directa. Así también que la votación de los afiliados será voluntaria para la elección de los integrantes del Consejo Directivo del IES. Y se permite la reglamentación que se requiera. El tema del quórum se cambió por un tema de redacción y técnica legislativa, así se asegura que sean por tres miembros. De acuerdo con las observaciones del IES, se cambió la subrogación del alterno del presidente en caso de ausencia. Sobre responsabilidad política y remoción de los integrantes del Consejo Directivo del IES, de acuerdo a las observaciones planteadas en este pleno sobre la constitucionalidad de control político a los integrantes del Consejo Directivo, se resolvió de manera unánime en la mesa que cuenten con este control, teniendo como argumento que existen pronunciamientos de la Corte Constitucional que se han establecido en otros casos como la Junta Monetaria y Financiera, ya que también emiten la política pública de seguridad social, administran fondos provenientes del Estado y representan al soberano en su gran mayoría. Este control político se lo realiza por incumplimiento de funciones que su ley de manera clara lo determina. Reitero sobre que tenemos que darles responsabilidad para que trabajen de manera transparente y técnica, administren bien los recursos. Y el trámite para esta remoción es totalmente legal, es constitucional y se lo ha hecho en otras instituciones que también emiten política. Sobre el pago de la deuda, se debe resaltar que se mantiene el procedimiento que se establecía en el informe de segundo debate, con mediación con la participación de la Procuraduría General del Estado y en caso de no conciliar, llegar a una judicialización, este tiene procesos a corto plazo para que el Estado cumpla con los afiliados del IES. Se ha eliminado el informe de segundo debate articulado referentes a la aprobación del presupuesto del IES. Se tiene que informar al Ministerio de Economía y Finanzas para atender las cuentas claras y que exista una correcta planificación y entrega los recursos necesarios para la administración del IES. En cuanto a que el IES se convierta en banco de primer piso, nuestra mesa tiene un ejercicio democrático, que ustedes lo han podido ver en varios espacios, en el que las ponencias no las realizo solo yo en calidad de presidente. Todos participan, la mayor parte de la mesa que yo presido, las votaciones son unánimes. Esta ley por la conyuntura, por la necesidad, ha tenido diferentes posiciones técnicas e ideológicas. No obstante, con ello, tengo que decir que como mesa, el artículo fue eliminado porque los argumentos fueron más fuertes y democráticamente se dice que puede ser inconstitucional. Por la naturaleza, como nació el IES, como banco de inversión. Por tanto, se respeta la Constitución, se respeta la democracia de la Comisión y se pone así en conocimiento de este pleno. Compañeros, es nuestra decisión democrática contemplando lo dicho, quien hoy deberá resolver el futuro de la seguridad social. Por eso, de acuerdo con lo que resolvió la Comisión, con lo que establece el artículo 61 y 135, moción a aprobar por bloques de la siguiente manera. La primera, aprobación de los artículos y disposiciones que constan en el texto final de votación sugerido del informe para segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la ley de seguridad social y a la ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a excepción de la disposición transitoria tercera. Y segundo, aprobación de la disposición transitoria tercera que consta en el texto final de votación sugerido del informe para segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la ley de seguridad social y a la ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Moción que ha sido enviada, señorita Presidenta, y le pido de favor que por medio de Secretaría se tome votación. Gracias. 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 Gracias por ver el video.